Bueno, pues os presento el producto de cerámica típica de Toledo, de España, de Puente del Arzobispo, que llevamos, yo soy la sexta generación, trabajando en este oficio, porque es un oficio, esto no se aprende en unos meses, sino que es toda una vida, y yo lo he heredado de mi tatarabuelo. Desde el 1830 estamos trabajando sobre materiales cerámicos con la arcilla de la localidad y está completamente hecho y pintado a mano. Entonces los colores han ido evolucionando con el tiempo, esto es de la zona, todo este color crudo, hemos rescatado el color antiguo y lo hemos adaptado a los nuevos tiempos con la decoración, también sin olvidar la decoración antigua, pero dándole un toque actual, para que pueda tener cabida en las casas y en los actuales hoteles y demás. Actualmente, bueno, pues casi el 70% de nuestra producción lo exportamos y donde nos reconocen verdaderamente lo que es el producto hecho a mano. Así que es de los poquitos que quedan ya en IFEMA, hecho a mano y producto nacional. Y esperamos seguir trabajando, gracias a Dios la feria nos ha ido bien y esperamos continuar viniendo para modificar también, porque la feria nos aporta tendencia y nos da idea de por dónde va el mercado para también adaptar un poquito los colores, diseños, formas a lo que verdaderamente se está llevando en este momento en decoración. ¿Tienen una web de un poco más de su trabajo? Sí, claro, es ceramical.es. ¿Ellí también te venden online o te venden online? Bueno, están los productos, pero verdaderamente tienen que contactar con nosotros porque somos fábrica y es más venta al mayor que particular, aunque no olvidamos si también vendemos a particulares. ¿Cada pieza es trabajada, pintada a mano? Cada pieza está hecha y pintada a mano. ¿Cuántas talleres en la mano? En Puente del Arzobispo, en Toledo. Tiene un proceso de fabricación, primero se hace la arcilla, se deja secar, se cuece por primera vez a 1.100 grados y después se esmalta con el fondo y se decora sobre esmalte a mano completamente y volvemos a cocer ya a menos temperatura, entre 900 y 1.000 grados, dependiendo del color y del esmalte. Y el producto es este, así. A ti.